Bueno hermosuras, estoy aquí, ando un poco mormado, ok, pero ya pasé por medicina Estoy aquí esperando mi prucha, entonces en lo que ya sale, yo no he almorzado, ya es la 1.38 de la tarde Y este, ah Yo hago aquí una hamburguesa para comérmela Y papas Y tengo mucha humedad de esto Lo voy a comer aquí con ustedes, porque les gusta lo que yo traje aquí Aprovechito, ustedes también, si me están viendo, se van a comer, almorzar, cocinar Mmm Dejadme, yo ya no creo Además yo con lo que hago, lo más ruido es con el chicle, pero obviamente Como a ustedes les gusta Que haga ruido Si a ustedes les gusta que haga ruido, pues Obviamente este mastico feo, un trago feo, pues Ok Entonces sale por ahí una que otra traumada Que diga que fue otra gana El chicle sí, el chicle sí lo mastico gacho La comida, pues obviamente sé comer, pero Pues como a ustedes les gusta el aceite, pues vamos a chingarle al ruido Mmm Cada 10 minutos de la cebolla, pues El chicle sí la hace cualidad El chicle sí lo. Sí's El tireo está Fala El maíz Él ese ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora lo de cebolla, papita Voy a echarle más quecha El cebolla le abrí por aquí ¡Suscríbete! 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 Esta caliente hoy Hoy sí esta calientito Ya traigo un suátre . ¡Suscríbete al canal! 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 ya traigo rollo para los mocos agüita agüita es sola es sola para que les he hecho mentiras que agüita es sola, es coca o pepsi bueno, ya comí con ustedes así que, te las veo no lleva que comer y bueno, estoy grabando unas piernas en la freidora de aire y me estoy comiendo estos quesitos y me voy a comer y me voy a comer y me voy a comer ¡Suscríbete! 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 ¡Ya es! Está bien rico. ¡Suscríbete! Me voy a comer otro. Y lo voy a entregar a Junior. A ver si quiere Junior. pero es muy duro, muy duro de esto Vamos Yo lo sigo a hacer O sea, si te puedes sacar cuenta Me sale más barato comprar la caja Así Cuando me toco algo Hago cuenta Cuanto me gasto en hacerlo Y cuanto valía preparado Así yo, como ven Hagan ustedes también Y así van a salir de la duda A que ojo me costó 6 dólares 6 y tantos Pónganle hasta 7 No me acuerdo Un chingo Delicioso Delicioso Como nos gusta verme a tragar Como nos gusta verme a tragar Está muy caliente Les espero Hola hermosuras Vamos a hacer un video de ASMR Ok Fui a la tienda hispana y se me tocó esta salsita Que probé el día que me llevaron a comer En mi cumpleaños Entonces Ahorita la compré en la tienda hispana Y me gustó Entonces la vamos a abrir Oh my goodness Tengo que echarle el test con el cuchillo Dejenme echarle esto Bueno ya le abrimos el hoyito Dejenme agarrarme estas greñas Uy que me metí a bañar Y la neta no me Nomás me las cepille y ya Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a comer Vamos a comer Cicharrón Vamos a echarnos unos cuantos No quiero muchos No quiero muchos Lo que quiero es Como que probar La salsita Esta a ver Que tal Esta Vamos a ponernos estos Ok Bueno Vamos a empezar A empezar A empezar Vamos a echarle aquí A esta Para si nos gusta Le echamos más Esta es salsa guichol Black salsa Salsa guichol Miren Si ven Esta bien Esta bien Deliciosa Con todos los mares Que ustedes comen Ahorita la miren Se me antojó Me voy a limpiar Porque todas las tengo embarradas Ok Aprovechito Esta bien buena Bien buena Bien buena Nomás poquito Voy a comer Debo comer mucho Me recomiendo Esta salsa Comprenla Esta bien buena Deliciosa La llego limpia Ya sabe Yo les he dicho Que siempre Cuando traigan uñas Siempre deben De mantenerlas Bien limpias O la parte de acá Porque luego Ahí se pueden Poner muchas bacterias Yo los he dicho Siempre Deliciosa Creo que me he hecho Muy poquete Ya me lo sacame Vamos a nosotros La salsita Mucho Oh maricones Todo bien Todo bien Miren Miren el colorcito Que tiene Ay papá Delicioso Quería probar Esta salsita Que con ustedes Oye Si les gusta El ruido Pues ahí Ok Ya para el otro Le subo Más Viritos Sale Y vale